muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un concurso que está realizando el exchange coin next este exchange tengo varios tutoriales en mi canal para vender y comprar libraries la red social descentralizada te voy a dejar la lista de reproducción aquí arriba para que veas cómo funciona esta red con la cual puedes ganar dinero es igual que facebook igual que youtube pero te va a pagar dinero aunque no tengas muchos seguidores aunque no tengas muchos suscriptores pues bien este exchange está celebrando el tercer aniversario de la criptomoneda bitcoin cash esta moneda nació de un hard fork a partir de bitcoin en el cual los que teníamos bitcoin en ese momento nos dieron la misma cantidad en bitcoin cash debido a este hard fork del cual estamos hablando si no habías escuchado hablar sobre esta terminología y tienes interés en aprender más te voy a dejar este enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer y profundizar en este artículo desde la página web con inter grab pero recomiendo 100% para cualquier tipo de noticias las fuentes de información son muy fiables y vas a tener información de primerísima calidad te dejo abajo en la descripción del vídeo como te acabo de decir para que profundices más en el asunto si te interesa bien aquí tenemos el correo electrónico que nos han mandado desde coin next en el cual nos dicen lo hemos traducido para una mayor facilidad en el cual nos dicen que felicidades por el tercer aniversario de bitcoin cash y para devolver su apoyo y confianza a largo plazo van a regalar 20.000 usdt es decir 20.000 dólares digitales y además otros 20 bitcoin cash el exchange coin next seleccionará dos usuarios activos al azar todos los días para lanzar hasta 20 bitcoin cash y nos dice que será desde el 5 de agosto hasta el día 15 de agosto te recomiendo que te des prisa en registrarte es muy sencillo únicamente deberás ir abajo a la descripción del vídeo tendrás el enlace de registro para el exchange una vez cliques sobre él te aparecerá esta nueva ventana en la cual debes introducir tu dirección de correo electrónico poner un password confirmar el password darle al botón de get code te llegará un código a tu dirección de correo electrónico la que has puesto aquí arriba simplemente debes introducirlo aquí aceptar términos y condiciones y darle a singa ya tendrás tu cuenta creada y únicamente deberás hacer lo que vamos a ver a continuación durante el evento el usuario con un valor de negociación spot de más de 10 dólares es decir tenemos que hacer un trade una venta de 10 dólares diarios para participar cada día porque estos premios los van a dar diariamente debemos realizar un trade de 10 dólares como mínimo cada día tenemos del 5 hasta el 15 de agosto esto es tan sencillo como una vez creada nuestra cuenta simplemente debemos ir a assets deposits and withdraw depositar una cantidad de criptomoneda la que nosotros queramos y una cantidad de mínimo 10 dólares por día para hacer una venta o una compra también podríamos comprar aquí dentro con tarjeta de crédito tenemos aquí arriba y podemos directamente con tarjeta de crédito o directamente enviar bitcoin cualquiera bitcoin cash podríamos ethereum litecoin dólar digital y simplemente mandándolo aquí a nuestra dirección las tenemos aquí todas en assets como acabamos de ver y simplemente haciendo esto podemos depositar withdraw o trade simplemente depositaríamos por ejemplo bitcoin le vamos a depositar y nos aparecerá nuestra dirección de billetera aquí la tenemos esta es nuestra dirección la copiamos la pegamos en la billetera donde tengamos este bitcoin lo mandamos aquí y simplemente tendremos que hacer una compra por el valor de 10 dólares cada día para participar es así de sencillo no tiene ningún misterio más por otro lado me gustaría decirte que esto es un concurso un sencillo concurso en el cual puedes ganar dinero simplemente por participar por comprar y vender criptomonedas pero te recomiendo que nunca guardes tus criptomonedas en ningún exchange ni en coinex ni en ningún otro siempre te voy a recomendar que lo hagas en una billetera en frío como lo es el ledger nano x o s tienes abajo el enlace en la descripción del vídeo para comprarlo directamente está por un precio bastante asequible 59 euros voy a hacer muchos tutoriales y muchos reviews sobre esta billetera es a día de hoy lo más seguro que existe y te recuerdo que nunca jamás debes guardar tus criptomonedas en ningún exchange sobre todo las cantidades que vayas a guardar a largo plazo porque estarán en una situación de riesgo debes tenerlo muy muy claro la seguridad es un factor muy importante en el mundo de las criptomonedas que debes cuidar desde el primer día cuanto antes empieces a cuidar esta faceta muchísimo mejor para ti y para la salud de tu economía el usuario activo será la persona que haya hecho una compra o una venta durante cada día las recompensas variarán entre 0.1 a un bitcoin cash aquí lo tenemos cómo van a seleccionar estos dos usuarios al azar pues según nos dicen aquí esta selección va a ser en función de los dos últimos dígitos del bloque correspondiente de bitcoin cash es decir por ejemplo si el último bloque de hoy es 641.874 los usuarios clasificados en el cuarto y 74avo en volumen de negociación serán los ganadores de cada día aquí tenemos el ejemplo de si finaliza con estos dos dígitos pero será cada día será irá variando recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer en más profundidad cualquier parte concreta podemos acceder directamente a la información desde la web aquí tienes mucha más información si no sabes inglés no te preocupes porque puedes traducir igual que acabo de hacer yo con el traductor o incluso te puedes instalar una extensión la cual te va a traducir la página directamente y podrás acceder a leerlo todo sin ningún tipo de problema tienes aquí muchísima información y aparte de esto si tienes cualquier duda la puedes dejar abajo en los comentarios del vídeo estaré encantado de intentar echarte una mano ayudarte a resolver cualquier duda y aparte de esto también tienes el grupo y el canal de telegram de satoshi factory en el cual abordamos todo tipo de dudas y damos soporte a todas las plataformas y todas las páginas web que seguimos desde satoshi factory te animo a que te una serás bienvenido o bienvenida para ir finalizando el vídeo a los 10 primeros comentarios como hacemos siempre les vamos a regalar 25 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin si no tienes una billetera de dogecoin es un muy buen momento para que te registres en el exchange coinex como acabamos de ver ya que aquí dentro tendrás tu propia billetera de dogecoin en la cual podrás simplemente clicando en deposit aquí te aparecerá tu dirección de billetera aquí la tienes la cual puedes pegar en el comentario y en los próximos días entregaré estos dogecoins espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like y que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto no 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 no